Hola, ¿qué tal? Soy José Rodríguez, director de Blockchain Land en Talentland. Bienvenidos a esta sección de inversiones en blockchain y las diversas opciones que hay, como invertir directamente en Bitcoin, alguna criptomoneda o alguna startup, altcoins, hasta DeFi y NFTs, que son industrias muy recientes, más bien, dentro de blockchain. Yo soy director de Blockchain Land en Talentland. Muchas gracias por acompañarnos. Y también aquí hablaremos de muchos de los invitados que hemos tenido en esta edición de Talentland Latinoamérica y también en las ediciones pasadas, tanto de Blockchain Land como el evento de abril pasado. Y recuerden que esa y todas las conferencias, paneles y pláticas las pueden ver en nuestra página de Talentland TV, donde pueden ver esta y todas las pláticas, al igual que en el canal de YouTube. El canal de YouTube lo encuentran como Talent Republic, igual que las redes sociales de Talent Republic. Y a mí me encuentran como José Pimpo en las redes sociales. Y, bueno, lo que ahora voy a platicar es un poco de, más allá de comprar nada más un Bitcoin o una criptomoneda, que muchos empiezan por ahí. Una de las primeras páginas que conocen es precisamente esta, que es CoinMarketCap, donde viene el precio de todas las criptomonedas. Y empezamos a ver muchos precios y muchas gráficas. Y, pues, bueno, ¿no? Para muchos es un mundo completamente nuevo y diferente. La realidad es que también sí tiene poco más de una década. Entonces, sí, es un mundo muy reciente y la mayoría de las criptomonedas tienen menos de cinco años. Entonces, es algo muy nuevo todavía. Y, aunque ha crecido mucho, también es un mercado que también no rebasa ni siquiera medio trillón de dólares, ¿no? 400 mil millones de dólares, por lo cual, sí es un mercado significativo, sí es un mercado comparado con algunos mercados de valores y también con algunas acciones grandes. Pero, si lo comparamos con el dinero en sí, los sistemas de valores, las bolsas de valores, etcétera, como vamos a ver que muchos de estos activos se pueden también registrar y llevar un rastreo sobre estas diferentes tecnologías y cómo se utilizan, ¿no? Entonces, mucha gente empieza por ahí, por CoinMarketCap. Otra página similar es la de CoinCodex, que también es otra página en donde se puede ver los diferentes precios y una clasificación diferente también. Por ejemplo, aquí lo que vemos en cuanto a CoinCodex, que a mí me gusta, es que si tú quieres rápidamente ver algunas gráficas o precios o clasificarlos, a mí me gusta, aunque es más completo CoinMarketCap y siempre ha sido el que tiene más integraciones, el que tiene más información, el que tiene más plataformas, el que tiene, digamos, la mejor tecnología hasta ahora. A mí me gusta CoinCodex, aunque hay varias, está el CoinGecko, etcétera. Pero aquí también nos podemos dar un panorama muy rápido de cómo va rápido esto, si en un, como una inversión en lo que va del año, en un año, desde que llegó a su máximo histórico, una hora, 24 horas, 7 días, un mes, etcétera, ¿no? Entonces nos puede dar un panorama muy rápido de cómo va cada año las criptomonedas. Las criptomonedas no es, no sube indefinidamente, es un activo sumamente volátil y riesgoso. Todo lo que voy a mencionar aquí nada es una recomendación de inversión. Todas son inversiones de alto riesgo, ya sea por su volatilidad, por la tecnología, que realmente mucha de ella tiene poco tiempo y no ha sido comprobado o auditado en algunos casos. Otro que realmente no hay alguien que tenga un control total de las plataformas descentralizadas. Entonces hay muchos riesgos, aparte de la volatilidad, también pueden existir y han existido hackeos en varias de estas plataformas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí también podemos ver gente información interesante que tenemos y también clasificarla, ¿no? Y algo que tiene también CoinMarketCap que lo ha hecho es también, últimamente, pues las criptomonedas de finanzas descentralizadas o DeFi han llamado mucho la atención por su rendimiento y también por su volatilidad. Otro es el sector de stablecoins, que son las monedas, digamos, de gobiernos o de bancos centrales que corren sobre blockchain, exchanges de privacidad, varios tipos, ¿no? Entonces, aquí se ha ido un poco clasificando. Muchas de estas tecnologías hay que recordar que están hechas sobre Ethereum. Ethereum, digo, aparte de Bitcoin, para mí es una de las tecnologías de criptomonedas que más me gustan y donde muchas de las plataformas que vamos a ver están construidas, si no es que la gran mayoría, ¿no? Entonces, aunque Bitcoin sigue siendo donde hay más integraciones para el intercambio y es la más ampliamente usada como dinero en sus diferentes funciones, Ethereum es donde está construido la mayoría de las plataformas, ¿no? Otro ejemplo es USDT, que sería una stablecoin, que son estas criptomonedas que lo que hacen es replicar el precio del dólar. XRP, que es una moneda más centralizada, hecha por una empresa que originalmente se llama Ripple Labs. Ripple, que se ha hecho diferentes inversiones y diferentes alianzas con sistemas financieros. Entonces, así nos podemos ir por la lista e ir uno por uno. Bueno, normalmente cuando la gente piensa en invertir, piensa en nada más comprar alguna de estas y esperar a que tenga una gran, gran subida como lo tuvo en el pasado, ¿no? Y un ejemplo es Chainlink, que ha sido una de las que ha llamado mucho la atención porque si nos vamos a hace un año, valía aproximadamente un dólar. Y si nos vamos a su punto más alto, que pues también aquí es una subida muy súbita y pues que también por lo general no es sostenible, sí subió 20 veces, pero después de eso, pues cayó más de la mitad, ¿no? Y ahorita ahí se va recuperando, etcétera. Entonces, mucho de esto es especulación. A mí sí es un proyecto que me gusta mucho en el que he hablado y hablar un poco más de qué es lo que hace Chainlink y realmente qué hay detrás de estas plataformas. Más allá de nada más estar especulando en el precio y ver cómo podemos generar también un rendimiento o generar, pues sí, un retorno. Y uno de los puntos de partida también, porque luego la gente cree que solo puede ser trading, ¿no? Puedes comprar y vender en diferentes plataformas. Uno es Bitso, que ha estado con nosotros en diferentes eventos, Binance y diferentes plataformas, ¿no? Esa es una manera. Otro es recibir tus pagos en criptomonedas. Y la otra es, por ejemplo, ahora el reto que tenemos con Decred, similar al que tuvimos con Avalanche en la edición pasada. Entonces, aquí tenemos hasta 250 dólares de parte de Decred en premios, perdón, 2,500 dólares. Premio en primer lugar, 1,500. Y los que quieren apenas aprender o los que van empezando en este mundo de Bitcoin, blockchain, criptomonedas, esto es desde un nivel principiante se puede participar. Los premios son, la verdad, muy atractivos por parte de Decred y es una manera de comenzar en el mundo de criptomonedas y saber cómo se utilizan. Algo de lo que hemos compartido aquí es que no importa mucho el blockchain, etcétera. Si hay algo que te pueda enseñar, que aparte puedas usarlo en otros para el conocimiento, etcétera. Por ejemplo, Decred que es como un fork de Bitcoin, pero con un DAO. Ya hemos hablado en otras ediciones sobre los DAOs y también en nuestra sección de TALEN Republic. Es una manera en que tú puedas hacer una propuesta a una tesorería y que esa tesorería te dé un presupuesto. Así es como opera el equipo de Elian, por ejemplo, y de Decred Latam. Entonces, si tú haces una buena propuesta, puedes llegar a tener un presupuesto. A través de este presupuesto, pues, él paga estas diferentes campañas, retos, y, pues, para que más gente se involucre en este ecosistema, ¿no? Entonces, esta es otra manera de concursar en estos premios que tenemos, en todos estos diferentes retos que hemos tenido, que vamos a tener. Hemos tenido ahí, como mencioné, el de Avalanche, ahora está el de Decred. Y también, pues, bueno, pueden ver los artículos de Decred y de los DAOs que tienen en TALEN Republic TV. Entonces, nada más, también, si quieren darse una vuelta para ver lo que se ha escribido, no solo en la parte de blockchain, también en cada una de las criptomonedas. Entonces, ahí también pueden darse una idea de cómo funciona un DAO y cómo funciona, mira, aquí está, trabajar en blockchain del software libre al DAO, ¿no? Que es, más o menos, cómo ellos operan y de qué manera tú puedes hacer estos propulsos para también tener estos presupuestos. Entonces, un primer paso sí es comprar las criptomonedas, quizá especular, hacer trading, etc. Pero, si nos vamos hacia otro, ¿qué más podemos hacer para invertir en esta industria? Uno de ellos es la inversión en startups. Entonces, ¿cómo se invierte en startups? Hay algunas plataformas. Una de las más grandes y conocidas es Bank to the Future. En Bank to the Future lo que tú haces es invertir en diferentes empresas que están dentro de este espacio. Estas son algunas de las rondas que hay abiertas. Estos ya para comprar acciones o, bueno, Special Vehicles o SPVs que le llaman como cuentas ómnibus para invertir en acciones. Algunas de las empresas que ahorita vamos a ver nuevamente es Celsius Network. ¿Por qué? Porque también es un lugar donde tú puedes enviar tus bitcoins y criptomonedas, diferentes criptomonedas para que se inviertan y digamos que quitar al banco de ser un intermediario, ¿no? Directamente entre el protocolo, entre quien presta y entre quien paga y entre las personas que escribieron el código. Se hace una distribución cada vez que se lleva a cabo. Entonces, las personas pueden encontrar tasas de interés mejores que, por ejemplo, un mercado como el de nosotros de México y Latinoamérica, un mercado africano, un mercado asiático o mejores tasas de interés si tienes un, digamos, no tan buen historial o si no tienes historial crediticio, pues es difícil encontrar una buena tasa. Entonces, eso es una manera tanto de poner, digamos, tus criptomonedas a invertir como para sacar un préstamo, ¿no? Otro es Cracking y Bitfinex, que también puedes comprar acciones de estas diversas empresas. Y, pues bueno, también ahí están acciones de Bitso, Shapeshit, Bitstamp, pues varias, ¿no? Muchas de las inversiones son a partir de mil dólares, entonces, y pues también es una inversión más a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, esto es si ya tú realmente ves que hay gran potencial dentro de estos diferentes mercados y tú dices, pues bueno, yo sí le apuesto a que estos diferentes mercados van a seguir creciendo y que tienen un potencial ya sea de generar un dividendo, que es que generen una utilidad y lo repartan entre los accionistas. Entonces, eso ha sucedido. No es normal en startups, incluso se da una advertencia de esto. Ahorita les voy a mostrar un poco de lo que es el mercado secundario de Bank of the Future, que aquí, pues, pueden comprar. Ya que se vendieron las acciones a los inversionistas iniciales, lo que se hace es crear un mercado secundario para alguna de estas empresas, ¿no? No todas están ahí listadas, pero una vez que ya fuiste inversionista, puedes participar en estos mercados secundarios, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas empresas. También aquí, muy importante, siempre debe haber un risk disclosure y, pues, nadie te puede ofrecer un rendimiento garantizado y nadie te puede ofrecer que vas a tener cierta ganancia. Pueden hacer proyecciones, pueden hacer estimados, pueden buscar tendencias, pueden buscar tendencias en su industria, etcétera. Pero todas las inversiones, sobre todo de empresas que están en etapas tempranas, es de alto riesgo y puedes perder total o parcialmente, ¿no? Entonces, aquí ya te puedes ir a un risk disclosure más amplio. Antes de invertir, pues, también se te da toda la información necesaria para que tú tomes la mejor decisión de inversión, ¿no? Posteriormente, pues, ya entran estos mercados secundarios que también son muy poco líquidos, pero, pues, hay la posibilidad de comprar todas estas acciones de empresas, incluidas, pues, Bitso, Ripple, Bank, el mismo, este, Kraken, LTM, la empresa Blockchain.com, BitPay, que es uno de los mayores procesadores, Bank to the Future, etcétera, ¿no? Entonces, esta es otra manera en la cual se puede invertir directamente en estas empresas y también, pues, llegar a tener un rendimiento. Entonces, el rendimiento, por lo general, es que llegue una empresa o un fondo de inversión o que haga una oferta para comprar las acciones a un precio más alto del que lo compraste. Otra opción es, como mencioné, los dividendos, que hay un reparto de las utilidades. Y otra opción es que, pues, se haga una ronda posterior evaluada mejor. Esto es si a través del tiempo la empresa tiene buenos resultados, ha crecido, ha crecido sus ventas, ha crecido sus empleados, ha crecido utilidades, negocios, etcétera, ¿no? Entonces, pues, eso es bueno porque entonces pueden levantar otra ronda a una mayor evaluación. Y las personas que, pues, dijeron, bueno, yo ya quiero tomar mi utilidad parcial o totalmente, pues, ahí pueden también negociar una salida. Entonces, esa es otra opción que tenemos. Y, pues, ahorita vamos a ir a otras opciones un poco menos tradicionales, que uno es uno de los mercados de los que hemos hablado aquí en diferentes ocasiones. Y ahorita, pues, también está Carlos Marcial aquí en el evento. También lo tuvimos en un panel anteriormente. Y es que, digo, este es un mercado todavía más nuevo y especulativo, pero es el mercado de los NFTs. Y esta obra de arte, específicamente, en Super Rare, que tuvimos aquí entre los ponentes al CEO de Super Rare, a John, que es NFT, que son estos tokens en el cual tú puedes incluir, así como vemos, una animación, etcétera, que tú lo puedas leer en diferentes plataformas y también se una al blockchain, en este caso, de Ethereum. Entonces, esto es una colaboración entre Carlos Marcial y Lucho Poletti, que también lo tuvimos en el mensaje de mejor dinero, en el evento de Blockchain Land. Y lo que sucedió con esta obra de arte es que, pues, hace ocho meses, esta fue una de las primeras obras de Carlos, que ahorita Carlos, pues, ya ha tenido algunas piezas vendidas muy bien, incluso a los gemelos Winkobos, y, pues, empezó una subasta, ¿no? Y aquí podemos ver, similar a Bitcoin o Blockchain, toda la historia de lo que fue sucediendo con estas obras de arte, cómo fue la subasta, quiénes fueron los involucrados, hasta que se cerró una subasta cuando Carlos aceptó una oferta de dos éthers por 472 dólares en Bitboss. Posteriormente, no hubo gran actividad hasta hace 15 días que Max Stealth, un coleccionista, ofreció 25 éthers por esta pieza. Se vendió en 14,249 dólares, entonces, de 472 fue a 14,249. Esto no significa que esto vaya a suceder en todas las obras de ambos artistas, ni que vaya a suceder en todas las piezas, ¿no? Hay piezas que no se venden, como en todo arte, pero, pues, esta colaboración, este inversionista en específico, empezó a coleccionar hace unas semanas, y, pues, podemos aquí meternos y ver su colección, ¿no?, de diferentes piezas que ha coleccionado, y lo maravilloso de esto, al igual que en el mundo de Bitcoin y de Ethereum, es que podemos darle rastreo absolutamente todo dentro de blockchain. Todo esto es arte digital, todo esto es parte de la colección que tiene esta persona llamada Max Stealth, entre ellos, pues, el de Lucho y Carlos. Entonces, eso también es una inversión súper especulativa, algo muy nuevo, algo que más que hacerlo como una inversión, yo lo veo más como una pieza que realmente te llame la atención y que te lo quieras quedar. Y si en el futuro alguno de estos artistas se pone de moda o alguno de estos artistas, pues, empieza a tener éxito, pues, ahí lo tienes en tu colección, y, pues, hay diferentes colaboraciones que estamos haciendo, ¿no? Uno es el proyecto que estamos haciendo del Museo del Caos para llevar todo esto, del cual hablamos en el panel con Lorena y con Mark de Cine Tonalai y con el mismo Carlos Marcial, para también traer el valor. ¿Por qué? Porque en esta industria están sucediendo algunas cosas que van más allá del dinero y van más allá, este, de realmente, espérame, de Sandbox, de lo que realmente es esto, ¿no? Entonces, por ahí tenemos algunas colaboraciones interesantes que están sucediendo, por ejemplo, entre Sandbox, que también ha sido parte de Talentland Latam y algunas empresas para crear estos mundos, ¿no? Tuvimos a Sandbox, hemos tenido también a Decentraland y ahora también con Sandbox lo que estamos viendo es que diferentes empresas están llegando a este mundo con un gran interés y uno de estos es Atari, ¿no? Entonces, Atari ahorita está experimentando con Sandbox, adquiriendo algunas tierras. Eso también sería una inversión súper especulativa, que es comprar tierras más que hacerlo especulativo, si realmente se quiere experimentar para hacer algo. La verdad es que igual que Decentraland está muy interesante lo que está haciendo y también Atari y diferentes empresas están viendo de qué manera realmente monetizar y convertir este pequeño nicho de los NFTs y de los metaversos, de los mundos virtuales para poder monetizar y hacerlo interactuar, ¿no? Ya hay algunos experimentos interesantes, por ahí tuve una plática en Blockchainland sobre algunos videojuegos que me parecían interesantes y ahorita, por ejemplo, están haciendo mucho colaboraciones con diferentes marcas. Algunas de las marcas ahorita pueden ser desde marcas para tarjetas coleccionables hasta, por ejemplo, ahorita pusieron un mundo de los pitufos, o sea, tienen una licencia que agarraron de los pitufos, otra de los pitufos, cariñositos, a alguien le va a gustar todo ese mundo y la verdad también algunos de videojuegos para Atari, ¿no? Entonces, ahí puedes ir creando todos estos diferentes mundos y también algo interesante que puedes hacer es, si no te interesa tanto el mundo pero le ves potencial, es ser un proveedor de liquidez, ¿no? ¿Qué significa esto? Y esto es algo que puedes hacer con Uniswap y así como lo haces con land, así como lo haces con estas tierras, así también lo puedes hacer con oro y diferentes activos, ¿no? Taxus Gold, por ejemplo, es una criptomoneda que replica el oro, una onza de oro, entonces si lo cambiamos por dólares, el DAI representa un dólar en el mundo de Ethereum, lo podemos cambiar por 1,827 dólares con 84 centavos. De la misma manera, lo que podemos hacer es, igual que en Taxus Gold, igual que en Sand, podemos ser un proveedor de liquidez. ¿Y cómo hacemos esto? Lo podemos hacer en diferentes plataformas como lo son Uniswap. Entonces, en Uniswap lo que podemos hacer es, ya que tenemos la criptomoneda, una opción es guardarla, otra es mandarla a estas diferentes plataformas como la que mencioné de Celsius y otra es ser un proveedor de liquidez. ¿Qué significa esto? Esto es que tú estés prestando, digamos, tus criptomonedas, tanto Exzer como Paxus Gold, para crear un mercado más grande y que más gente pueda intercambiar a mejores precios, ¿no? Un reto que luego tienen los exchanges tanto centralizados como descentralizados y por hacer esto te comparten parte del ingreso que están generando. Entonces, tanto Sand como Paxus Gold, como cualquier criptomoneda, WVTC, por ejemplo, también. Aquí podemos ver diferentes pares. Pueden ser parte de esto, ¿no? ¿Cuánto dinero hay en estos mercados? Pues mira, Uniswap ahorita es de los más grandes, tiene 3 billones de dólares en liquidez casi y un volumen de 321 millones de dólares y, pues, diferentes mercados que están generando volúmenes importantes, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el volumen de los últimos 7 días y también luego cuando un mercado tiene demasiada oferta como estos pequeños, pues, llegas a tener un rendimiento extraordinario, ¿no? También puede suceder que no tengas ningún ingreso porque baja el interés y el volumen o estos diferentes riesgos que hemos dicho de hackeo, etcétera. Entonces, estas son diferentes plataformas. Hay muchas similares. Estas son las que a mí más me gustan tanto por los inversionistas, el equipo y, pues, bueno, diferentes cosas que hay en cada una. Todos son de alto riesgo. Por ahí mencioné Celsius. También tuvimos aquí A, A, B y diferentes mundos, ¿no? Entonces, si quieren diversificar su portafolio y ver diferentes maneras en las cuales puedan empezar a invertir en este mundo, la realidad es que no necesitas tanto capital. Afortunadamente, ya no necesitas eso de que 10 mil, 20 mil dólares que antes se pedía para hacer inversiones. Aquí realmente es que no hay un límite mínimo. Lo que sí hay son costos cada vez que se hace cada una de estas transacciones. Entonces, nada más hay que tomarlo muy en cuenta cada que lo hacemos. Pero, pues, bueno, todos son mundos muy nuevos. La mayoría tienen entre 3 a 5 años de todo esto. Se está creciendo muchísimo. Tanto el mundo de finanzas descentralizadas, que hace un año no rebasaba los 100 millones de dólares y que ahorita ya está casi 100 veces eso. El mundo también de NFTs, que, pues, ahí mostré algunos de las ventas más significativas que hay. Hubo una subasta hace poco en Christie's, donde se subastó una de las piezas ligadas a un NFT. También, pues, diferentes piezas que se han subastado y vendido fuera del mundo de Bitcoin y Blockchain, que está creciendo mucho. Entonces, hay industrias que se están moviendo muy rápido. Hay industrias que están creciendo mucho. Hay otras que ya están un poco más consolidadas, pero donde también hay oportunidades de negocio. Como mostré, se puede invertir desde la criptomoneda, proyectos, ser proveedor de liquidez, hasta también poder simplemente especular con algún de estos activos, ¿no? Que ya más allá de la criptomoneda, ya es el activo y tiene alguna función. También, este, ver de qué manera se puede aportar para esas tecnologías. Y, pues, recordar que pueden visitar la página de Talent Republic para ver más noticias de todo lo que se está haciendo. Estas y todas las conferencias las van a poder ver en la parte de On Demand. Yo voy dejando todos los enlaces también en mi Twitter. A mí me encuentran como José Pimpo, también aquí en los comentarios. Voy contestando cada uno de ellos. Y, pues, muchas gracias por acompañarme para hablar un poco más de inversiones y de las diferentes maneras en las cuales se puede participar, invertir y también ver el desarrollo y cómo funcionan todas estas diferentes herramientas. Recordar que pueden ser de alto riesgo, pero también que es muy interesante ver cómo funcionan estas tecnologías y cómo están cambiando no solo el mundo de las finanzas, sino también el mundo de la información. Muchas gracias. Yo soy José Rodríguez, director de Blockchain Land en Talent Land. Y gracias por acompañarnos en Talent Land Latam.